Por dejar escapar, el encanto que empezó Fuimos un par de locos, un poco de mar, tirar, armantar Nos vamos a encontrar, otra playa que tenga Paredes moviéndose yendo, nos vamos a lograr Enamorame de un lugar y de un lugar Las mil y una noches que pasen Contigo, la noche La luna no soñar Y tú, mi Dios Fuimos volar Las mil y una noches que pasen Contigo, la noche La luna no se paró Y tú y yo Fuimos llorar Por dejar asomarse a los celos en tus pecadores Por dejar asomarse a los celos en tus pecadores Tu mirada vacía Tu costumbre ruido Tu forma de amar Siempre a medias Siempre locas